Cali fue seleccionada por la Organización de Naciones Unidas por ser una de las regiones más biodiversas del mundo. Del 21 al 1 de noviembre, delegaciones de 190 países se darán cita en Cali, Colombia, para este evento que discutirá avances significativos en la lucha contra el cambio climático. La organización del evento espera que en la cumbre se lleven a cabo múltiples reuniones técnicas para preparar los documentos finales que se presentarán con miras a lograr avances significativos en la lucha contra el cambio climático. Según la ONU, estos acuerdos serán clave de cara a la COP29 en Azerbaiyán, donde se espera consolidar iniciativas globales más fuertes. Además, en el corazón de la ciudad se habilitará un espacio dedicado a mostrar el compromiso de Colombia con la protección del medioambiente y la biodiversidad. Conclusión. El ministerio sostiene que la COP16 no será solo un foro de discusión, será un catalizador de acciones concretas. Colombia tiene en sus manos la oportunidad de liderar la transición hacia un futuro más sostenible, y los esfuerzos que ya están implementando son una prueba de que el cambio es posible. Esta cumbre marca un antes y un después en las políticas medioambientales del país y del mundo. No olvides suscribirte al canal y dejar tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!